Bien, estamos con Emiliano Méndez, acaba de terminar una jornada amistosa ante Flandria de Sarmiento. La primera, Emi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, la verdad que contento. Creo que una práctica de este estilo sirve como para ir agarrando ritmo, conociéndonos con los chicos que han llegado al club. Así que contento porque creo que se hizo una buena práctica. Lamentamos mucho lo que sucedió con Fede Paradela. La verdad que es algo que nos puso muy triste. Pero bueno, son piedras que a veces tenés en el camino, él es joven y las va a saber sobre ese bar y nosotros vamos a estar al lado de él para acompañarlo. Bueno, independientemente de este amistoso, se dio tu continuidad, algo que el club quiso desde un primer momento. Contame un poco qué expectativas tenés o qué cambia de un año para otro estando aquí en Junín. La verdad que yo soy un agradecido con la institución, con Sarmiento. La he pasado siempre muy bien y bueno, para serte sincero, para mí fue un placer quedarme. Así que uno se va a enfocar, va a tratar de seguir mejorando y tratar de mejorar ya lo hecho el año pasado. Creo que tenemos potencial como para hacerlo, así que vamos por eso. Imagino que seguramente te sentís valorado por el cuerpo técnico, te ha utilizado mucho el año pasado. ¿Qué hablaste con ellos? Si es que hablaste algo específico para esta temporada. Sí, la verdad que me siento con confianza, ellos me la brindan a diario. Y todavía no hemos hablado cuestiones específicas, sí, saber que vamos a ser un equipo duro, un equipo competitivo. Y decirle a la gente y a los hinchas de Sarmiento que se van a encontrar con un equipo que, por sobre todas las cosas, va a dejar la piel en cada encuentro, que no le vamos a hacer un partido fácil a nadie. Y que el espíritu que tuvimos el año pasado va a continuar este. Bueno, ¿metiste cambio de look? Metí cambio de look, sí. Me cansé un poco del pelo largo. Aprovecho ahora que se venía el calorcito y la verdad que nada. ¿Y no vas a tener más a tu amigo? ¿Qué te significa eso? Nada, uno lo pudo disfrutar, lo disfrutamos ambos. Por cuestiones familiares, él no pudo continuar. Pero yo hablando un poco por él, también, él es un agradecido a Sarmiento, vivió cosas muy lindas. Él me decía que nunca en su vida lo habían ovacionado, acá lo ovacionaron. Es un recuerdo que se lo va a llevar siempre, hasta el día que uno esté más. Así que él estaba agradecido y le costó dejar la institución. Pero bueno, a veces cuestiones familiares llevan que uno se tome una decisión que por ahí no lo hubiese tomado en otro momento. Y bueno, yo y sobre todo el cuerpo técnico en la institución lo entendió. Y nada, creo que vivimos un semestre muy lindo, que lo pudimos disfrutar. Y bueno, también a la gente de Sarmiento le gustó su paso por acá, así que quedamos todos felices. Bueno, hablaste un poco hace un ratito, pero ¿cómo te sentís en Junín, viviendo en Junín? ¿Te gusta la ciudad? Sí, yo, como te dije anteriormente, soy un agradecido al día a día de los hinchas, de la gente de acá de Junín. Me han hecho sentir parte de la ciudad. Es una ciudad muy tranquila, que uno puede vivir en paz y me siento muy cómodo. Lo manifiesto cada vez que puedo. Así que, solo palabra de agradecimiento. ¿Y cómo llevas esta pretemporada tan larga? Que, bueno, es inédito, ¿no? Que tengan tanto tiempo entre un torneo y otro. No, uno, le comentaba a tu colega, uno por ahí, cuando van pasando los años, no siente esa ansiedad de querer que arranque el torneo. Si no, trata de enfocarse en el día a día, de disfrutar todo lo que conlleva una pretemporada, de mejorar, de entrenarse y tratar de llegar a la mejor manera la primera fecha. Creo que las cosas por calendario se han dado así. Tenemos tiempo para trabajar, para mejorar, para conocernos. Así que hay que aprovecharlo, disfrutarlo y esperar a llegar a la mejor forma el 27 de enero. Bueno, la última. ¿En qué momento te encontrás de tu carrera? En un momento de mucha tranquilidad, en el cual me siento muy bien físicamente, muy bien mentalmente, que también es muy importante para un futbolista y creo que para todas las personas sentirse bien de lo anímico. Me encuentro con una estabilidad emocional, así que creo que estoy en condiciones de tal vez ir mejorando día a día. Ya lo he hecho y voy a ir por eso. Mirá, me disparaste otra pregunta. Hablaste de la estabilidad emocional, de la cabeza. Han sucedido muchas cosas a lo largo de los años en el fútbol. ¿Pensás que falta un poco de concientización a la hora de tratar la salud mental en los futbolistas? Sí, puede ser. La cabeza no solo en los futbolistas, sino en todas las personas es lo que nos mueve. Algunos piensan que cuando uno va a un estadio a jugar a un futbolista, lo mueven las piernas. Y la verdad que no es así, lo mueven la cabeza. Siempre digo lo mismo yo, una persona que se sienta mal, que se sienta deprimida, tiene que pedir ayuda. Sé que no es fácil, porque una persona cuando está mal, a veces siente que no encuentra los caminos, que no encuentra las soluciones. Así que, nada, una forma de ayudar es hablarlo y comentarlo, que les pasa a todos a diario y que nadie está exento de eso. Así que no sientan vergüenza y que manifiesten todos sus inconvenientes que tengan al día a día. Muchas gracias. No, de nada. Hasta luego.